Muchas veces te habrás preguntado ¿Qué son los triglicéridos? ¿Cuándo se consideran elevados? ¿Y qué tan peligrosos son? Hoy estaré respondiendo a estas interrogantes. Soy JC Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Son muy necesarios, extremadamente necesarios para el organismo, ya que el cuerpo los utiliza para generar energía. Son un tipo de grasa muy especial que está formada por una molécula de glicerol unida a tres moléculas de ácidos grasos. De ahí su nombre, tri de tres ácidos grasos y glicéridos de glicerol. Después que comemos, nuestro cuerpo a través del hígado convierte todas las calorías que no necesitamos usar de inmediato en triglicéridos, almacenándolos en las células de grasa a manera de reserva energética. Cuando se está en ayunas o realizando actividad física, el hígado, por medio de la acción de ciertas hormonas, descompone triglicéridos para mantener un aporte continuo de energía a los músculos, incluido el corazón. Debes saber que si ingieres regularmente más calorías de las que quemas, en particular de alimentos ricos en carbohidratos, puedes tener los triglicéridos altos, lo que se conoce como hipertrigliceridemia, dicho de otra manera, demasiada grasa en la sangre. Cuando los triglicéridos se consideran elevados. Esto lo podemos determinar por medio de un examen de sangre llamado perfil lipídico o panelipídico, que incluye los valores de colesterol y triglicéridos. Sus valores son, normal, menos de 150 miligramos decilitro, límite alto, de 150 a 199 miligramos decilitro, alto, de 200 a 499, y muy alto, de 500 miligramos decilitro o más. Para la realización de este examen, es necesario mantener un ayuno mínimo de 12 horas antes de la extracción de sangre, para lograr una medición precisa de los triglicéridos. Aunque el límite normal es menos de 150 miligramos decilitro, lo óptimo o más saludable es mantener los valores de 100 miligramos decilitro o menos. Cabe mencionar que los triglicéridos dependen de la cantidad de carbohidratos que se consumen. Pero, ¿por qué son importantes los niveles altos de triglicéridos? Es porque los triglicéridos altos contribuyen al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales, ya que se forma una placa de grasa que dificulta la circulación de la sangre, condición médica llamada arterioesclerosis, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatías. Los triglicéridos extremadamente altos son valores superiores a 500 miligramos decilitro y pueden causar inflamación aguda del páncreas, conocido como pancreatitis. Muchas veces los triglicéridos altos se asocian a síndrome metabólico caracterizado por hipertensión, obesidad, hiperglucemia y niveles anormales de colesterol. A diabetes tipo 2 o prediabetes, a niveles bajos de hormonas tiroideas o hipotiroidismo y a ciertas afecciones genéticas. También puede ser un efecto secundario de tomar ciertos medicamentos como diuréticos, estrógeno y progestágeno, esteroides, beta bloqueantes, ciertos inmunosupresores y algunos retrovirales. Ya que sabemos qué son los triglicéridos, cómo se producen, sus valores y su importancia, conoceremos cuál es la manera de disminuirlos sin uso de medicamentos. Número 1. Realizar ejercicio con regularidad. Mantener o aumentar la actividad física es indispensable, ya que incrementamos el consumo de energía para lo que utilizas los triglicéridos que se encuentran en la sangre o almacenados en el cuerpo. Debes realizar al menos 30 minutos de actividad física, idealmente todos los días, pero si no, 4 días a la semana puede tener un impacto significativo. ¿Pero qué ejercicio debo hacer? Cualquier ejercicio que tu condición de salud te permita. Caminar, correr, nadar, bailar, hacer gimnasia o bicicleta. Lo importante es incrementar el consumo de energía. El ejercicio regular reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL o colesterol bueno. Además, debes tratar de incorporar más actividad física en tus tareas de la vida diaria. Por ejemplo, subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, pasear a las mascotas o dar un paseo durante los descansos. Número 2. Evita el azúcar y los carbohidratos refinados. Los carbohidratos simples son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía, pero si ésta no se utiliza, se almacena en forma de triglicéridos. Por lo tanto, evitar su consumo tiene un impacto positivo para la salud cardiovascular. Debes evitar las frutas con un alto índice glucémico, como papaya, melón, piña, dátiles, sandía y plátanos maduros. Opta mejor por consumir manzana, frambuesa, peras, moras, ciruelas, cerezas y fresas. Evita los alimentos hechos con harina blanca o fructuosa, como pan blanco, galletas, bollería, dulces o caramelos, cereales procesados y pastas. Evita el arroz blanco y si tienes que consumir, prefiere el arroz integral, ya que por su contenido de fibra disminuye los picos de glucosa. Cuídate de ingerir bebidas azucaradas como jugos de frutas industriales, néctares, refrescos, alimentos en almíbar y yogures saborizados, ya que todos estos aumentan los niveles de triglicéridos. Número 3. Bajar de peso. Y es debido a la relación existente entre triglicéridos altos y el sobrepeso u obesidad. Si tienes hipertrigliceridemia leve o moderada, debes reducir las calorías que consumes, ya que las calorías adicionales se convierten en triglicéridos y se almacenan como grasa. Debes aumentar la demanda de energía por medio de la actividad física para reducir la grasa corporal acumulada. Al reducir las calorías y disminuir la grasa corporal, disminuyen los triglicéridos. Número 4. Elige grasas más saludables. Para mantener una dieta equilibrada, debes evitar o disminuir el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de grasas insaturadas. Las grasas saturadas pueden ser tanto de origen animal como vegetal y se caracterizan por permanecer sólidas al encontrarse a temperatura ambiente. Entre los alimentos ricos en grasas saturadas están la mantequilla, manteca de cerdo, margarina, chicharrones, panceta de cerdo, queso manchego y gruyere, leche y sus derivados, chocolate, chocolate con leche, aceite de maíz, la mayonesa comercial y embutidos, entre ellos el tocino, salchicha, salami y peperoni. Prefiere los alimentos con grasas insaturadas que se encuentran en las plantas, como el aguacate, los frutos secos, las aceitunas o el aceite de oliva. Y adicionalmente, incrementa el consumo de pescado, rico en ácidos grasos omega 3. Número 5. Limitar el consumo de alcohol. El alcohol tiene un valor calórico alto de 7 calorías por gramo, duplicando casi las calorías que se encuentran en el azúcar y tiene un efecto particularmente fuerte sobre los triglicéridos. Por ejemplo, una cerveza de 355 mililitros contiene 153 calorías, 45 mililitros de vodka contienen 116 calorías, 45 mililitros de ron 97 calorías y 120 mililitros de margarita contienen 168 calorías. Si tienes hipertrigliceridemia leve o moderada, menos de 500 miligramos de silitro, debes limitar el consumo de alcohol. Pero, si la hipertrigliceridemia es grave o severa mayor de 500 miligramos de silitro, evita por completo beber alcohol, ya que el alcohol se descompone y se convierte en colesterol y triglicéridos en el hígado. Cuanto más alcohol consumas, más altos serán tus niveles de triglicéridos y colesterol. Número 6. Dejar de fumar. El tabaquismo está relacionado con niveles elevados de triglicéridos, ya que el tabaquismo produce alteraciones que modifican el perfil hipídico, aumentando el colesterol LDL o colesterol malo, disminuyendo el colesterol HDL o colesterol bueno y aumentando los niveles de triglicéridos. Además, tiene un efecto indirecto sobre el metabolismo de las lipoproteínas, que son el vehículo que transporta los lípidos o grasas en sangre a través de todos los órganos del cuerpo. Según estudios recientes, el tabaquismo está considerado como uno de los factores de riesgo que más influye en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, siendo la principal causa de muerte evitable en la mayoría de los países. Si los cambios en el estilo de vida, tanto en la alimentación como en la realización de actividad física, no son suficientes para controlar los triglicéridos altos, muy probablemente su médico indicará tratamiento farmacológico, como estatinas, fibratos, aceite de pescado o niacina. Cabe mencionar que el uso de medicamentos está dirigido a pacientes con hipertrigliceridemia grave, con niveles superiores a 500 miligramos decilitro. Recuerda, los medicamentos pueden ayudar, pero los cambios en el estilo de vida son determinantes. Deja tu comentario relacionado a este tema y dinos de qué país nos miras. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para notificación de nuevos videos. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.